Estoy haciendo mi nido, pa' mi niño bonito, estoy haciendo mi nido, pa' mi niño, pa' mi negrito. Estoy haciendo mi nido, pa' mi niño bonito, estoy haciendo mi nido, pa' mi niño, pa' mi negrito. Voy dorando un rubro, papá, perfumándola toda, voy limpiándole el coba con un majo y con un escoba. Voy haciendo un libro con mi niño, grito, voy haciendo mi vida, papi, mi mamá, mi mamá, mi mamá. Hecho agüita en las flores y yo lleno de flores, voy prendiendo velitas para llenar las más de los olores. Voy haciendo un libro con mi niño, grito, voy haciendo mi vida, papi, mi mamá, mi mamá. Voy haciendo un libro con mi hijo como los pajaritos, borrando por la casa como lo hacen sin favor. Voy haciendo un libro con mi hijo como los pajaritos, voy haciendo un libro con mi hijo como los pajaritos, borrando por la casa como lo hacen sin favor. Voy haciendo un libro con mi hijo como los pajaritos, voy haciendo un libro con mi hijo como los pajaritos, borrando por la casa como lo hacen sin favor. Voy haciendo un libro con mi hijo como los pajaritos, borrando por la casa como lo hacen sin favor. Voy haciendo un libro con mi hijo como los pajaritos, voy haciendo un libro con mi hijo como los pajaritos, borrando por la casa como lo hacen sin favor. Con una alcoba, con un abuelo, con una escoba. Estoy haciendo mi vida, mi niño, mamito. Estoy haciendo mi vida, mi niño, mamito. Hecho a mis desayones, y los llenos de flores. Voy prendiendo velitas, para ganar la casa de los dolores. Estoy haciendo mi vida, mi niño, mamito. Estoy haciendo mi vida, mi niño, mamito. Estoy haciendo mi vida, mi niño, mamito. Como los amoritos, volando por la casa de los dolores. Estoy haciendo mi vida, mi niño, mamito. Estoy haciendo mi vida, mi niño, mamito. Voy pintando, para que el sol de no lo juegue. Preparando la casa, cuando mi niño, mamito. Estoy haciendo mi vida, mi niño, mamito. Estoy haciendo mi vida, mi niño, mamito. Cuando siento mi vida, mi niño, mamito. Cuando mi barriga, yo dejando la bomba. Y con los labios, una sonrona. Estoy haciendo mi vida, mi niño, mamito. 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 Soy haciendo mi vida, mi niño, mamito. Voy pintando, para que el sol de no lo juegue. Preparando la casa, cuando mi niño, mamito. Estoy haciendo mi vida, 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 mi niño, mamito.